Analizando SNORT Para analizar SNORT, primero debemos entender cuál es el escenario que nos vamos a enfrentar para entender esta muy útil herramienta de seguridad y de protección de red ¿Cuál es el escenario? Nuestro escenario va a estar compuesto por muchos elementos que vulneran la seguridad estamos hablando de precisamente todas aquellas acciones de virus donde se clasifican los gusanos los troyanos parásitos, bombas los bots los worm también que se llaman en inglés también entendemos por la acción de personas que están intentando vulnerar siempre los sistemas de seguridad para entender, por ejemplo un worm es un un gusano que trata de explotar un fallo conocido como seguridad de los sistemas operativos o de las aplicaciones para extenderse automáticamente de una máquina a otra también en esta falla de seguridad nos podemos encontrar con ScriptKiddies que es gente real que utiliza aplicaciones de hacking como suelen utilizar herramientas conocidas y atacar recursos vulnerables generalmente son fáciles de detectar por los IDC los sistemas de detección de intrusiones los ataques de DDoS que saturan las computadoras y los recursos de red y también los Black Hat Hakers y Krakers que son personas con grandes conocimientos de seguridad informática generalmente no son detectados por los IDC pero la gran clasificación de todas estas amenazas de dispositivos dentro de lo que son malware también están los gusanos los gusanos y los troianos que son un elemento muy profundamente alrededor de la interferencia y la transferencia que se realiza en una idea de la red ¿Qué es un IDC? un IDC es un Intrusion Detection System Intruder Detection System es una aplicación que detecta ataques contra tu computadora y te dice cuando ocurre un ataque ¿Cuáles son los beneficios de un IDC? el primer definicio es Detectar Ataques también impone políticas un IDC puede detectar violaciones en la política de seguridad de una empresa por parte de sus propios usuarios proporciona un rastro para auditorías un IDC proporciona información para realizar auditorías después que haya tenido lugar un ataque diciéndonos por ejemplo hasta donde llegó el ataque y desde donde tuvo lugar Justificación de Recursos un IDC puede por ejemplo decirnos como bien está funcionando el Firewall ¿Cuáles son los conceptos claves de los IDC? los conceptos claves de un IDC perdón los conceptos claves de un IDC son los falsos positivos y los falsos negativos los falsos positivos son alertas que genera un IDC porque piensa que ha detectado un ataque contra el sistema pero los que finalmente resulta que el ataque no es tal un falso positivo es un ataque real que no ha sido detectado por un IDC las firmas o signatures o y anomalías un IDC basado en firmas de la red y cualquier anomalía que detecta de este comportamiento lo considera un ataque potencial el problema principal de estos sistemas es el alto número de falsos positivos SNORT se basa en reglas las tipologías los NIDS analizan el tráfico de paquetes que circula por la red realiza las siguientes tareas analizar el tráfico de la red generar alertas de ataques en tiempo real generar registros logs de los ataques y los HIDS que están relacionados así como los NIDS están relacionados con las redes los HIDS están relacionados con los hosts el HIDS analiza el tráfico de paquetes que circulan únicamente por el equipo en el que están instalados realiza las siguientes tareas analizar el tráfico proveniente de la red en la que está el conectador host analiza el sistema de registros en busca de eventos inusuales como pueden ser múltiples intentos de login inválidos analiza la integridad del sistema de ficheros este punto es especialmente importante para la detección de troyanos nuestro firewall puede ser tal vez el único filtro del cual tenemos conocimiento en el sentido común de los usuarios de internet pero puede sufrir vulnerabilidades un IDS y en nuestro caso SNORT es un gran apoyo a las funciones que realizan nuestro firewall un firewall es la primera instancia que tiene nuestra red o nuestra computadora el firewall determina que es lo que puede entrar y lo que puede salir sin embargo no es suficiente es solamente una capa más de nuestro sistema de defensa ¿por qué entonces utilizar SNORT? SNORT es configurable se puede configurar para que se adapte a nuestra propia red incluso podemos crear nuestras propias reglas es software libre es muy popular SNORT es un sistema de código de red de prevención y detección de instrucciones abiertas desarrollado por Sourcefire la combinación de los beneficios de la firma y el protocolo y la inspección basada en anomalías SNORT es la tecnología más utilizada en todo el mundo la tecnología IDS más utilizada con millones de descargas y cerca de 4.400.000 usuarios registrados se ha convertido en el estándar de facto para las IDS y las IPS SNORT se puede ejecutar en múltiples plataformas y se actualiza constantemente vamos a ver la arquitectura SNORT el Network Backbone o la columna vertebral que de la cual se desprenden los paquetes y llegan hacia nuestra red deben ser examinados deben ser examinados minuciosamente y para esto SNORT el sistema que instala consta de cuatro etapas bien reconocidas que es en fin el primer caso es donde actúa solamente el Sniper que es un un inhalador de paquetes como un cerdito que osan en toda la basura la basura que recorre después tenemos una etapa de preprocesamiento que vamos a ver más adelante después vamos a ver un motor de detección y después vamos a ver cómo reacciona SNORT alertando o almacenando la información que ha analizado y lo más importante de todo que todos estos pasos se filtran a través de las reglas que hemos creado y que SNORT pone en línea para analizar los paquetes el Packet Decoder que en este caso sería nuestro Packet Sniper toma los paquetes y los decodifica primero el Data Link Frame después el IPP estamos hablando de las partes de un paquete después el IP Protocol después el TCP o UDP qué tipo de paquete es y cuando termina la decodificación SNORT tiene toda la información de los protocolos en los lugares adecuados para un posterior análisis el preprocesamiento o el preprocesador permite a SNORT analizar posteriormente los paquetes más fácilmente puede generar alertas clasificar los paquetes o filtrarlos el motor de detección o Detection en HINE analiza los paquetes que le llegan de acuerdo a las reglas que tiene especificadas y el Output o el Alerting Login determina que cuando salte una alarma SNORT tenga diversos métodos de salida logins acceso a base de datos y uso del Swiss Log a partir de la capa de Redis superiores SNORT solo puede codificar los paquetes que forman parte del protocolo TCPIP esto significa que los ataques que vayan en otros protocolos pasarán desapercibidos aunque esto realmente no es un problema puesto que la mayoría de los sistemas trabajan con TCPIP si analizamos cuáles son los mensajes que nos envía SNORT vamos a tener un mensaje principalmente compuesto de valores numéricos que detallan las clasificaciones y las estipulaciones que SNORT hace acerca de sus detecciones en primer lugar se determina la fecha y la hora después en segundo lugar como aparece en la diapositiva se determina la información de la identificación de la firma que detectó el ataque en tercer lugar se determina el tipo de alerta que en este caso es un gusano de propagación a través de MS SQL un intento después tenemos la clasificación de la alerta como un tipo de ataque de clasificación que es un ataque misceláneo la prioridad de la alerta en este caso es 2 y el protocolo en seguida que es UDP y al final tenemos la IP y el puerto de la fuente y la IP del puerto del destino aquí podemos ver como cual es la consola regular de nuestro monitor SNORT y esta salida que acabamos de analizar nos proporciona demasiada información por ello SNORT genera ficheros de alertas estos ficheros se pueden analizar mediante una consola o también mediante el programa ACID que realiza categorías y establece también frecuencias de ataques aparte de la consola SNORT tiene varios compañeros que trabajan en conjunto una de las aplicaciones que puede trabajar con SNORT es Banjar que es una aplicación que puede mostrar la salida de SNORT de una forma ordenada clasificada como una consola similar a la que acabamos de ver las otras aplicaciones que analizan los ataques en tiempo real son Syslog NG Swatch y SNORT SAM un problema de SNORT es que solamente analiza los paquetes que deja pasar por ello deberíamos utilizar otra aplicación que analice esos paquetes aquellos que SNORT no deja pasar el deployment de SNORT o el montaje está condicionado por tres factores que determinan su efectividad haciendo énfasis en la localización antes de instalar SNORT debemos decidir qué es lo que queremos proteger si queremos proteger un único servidor un conjunto de sistemas o una subred entera las network base ids que en este caso SNORT no es muy utilizado para monitorear un único host sino que se enfoca principalmente a los ataques que provienen de red por lo tanto SNORT cae dentro de los network base ids vamos a analizar la instalación y la configuración de los IDS de SNORT en realidad existe mucha más información acerca del uso práctico de este pero vamos a analizar rápidamente la instalación se realizó en una distribución de linux ubuntu por medio de una terminal de línea de comandos se siguieron los pasos se siguieron los pasos abrir una terminal escribir el comando de instalación del paquete que es install apt-get install SNORT y nos aparece nuestra primera pantalla que es nuestra configuración de red vamos a ingresar los intervalos de direcciones dependiendo del tamaño de nuestra red si es una red pequeña vamos a utilizar el prefijo 24 si es una red media vamos a utilizar un prefijo entre 23 y 16 y si tenemos una red muy grande ya vamos a utilizar un prefijo entre 15 y 8 pero por lo regular debería ser entre 24 a 20 el prefijo prefijo o inclusive mayor a 24 dependiendo del tamaño de nuestra red si es una única dirección se colocará una máscara de subred de tamaño 32 o como habíamos dicho 24 16 una vez finalizado reiniciamos el proceso de de SNORT lo reiniciamos y lo guardamos pero esto es una vez que se termina de instalar aquí configuramos nuestro tipo de arranque que lo vamos a hacer manual y aquí vamos a configurar nuestra tarjeta de red algunas interfaces de NOR trabajan con más de una tarjeta de red siendo la que recibe los paquetes una tarjeta puesta en modo promiscuo el modo promiscuo significa que se analizarán todos los paquetes que pasen por el segmento aunque no sean de una conexión propia como habíamos mencionado antes el SNORT cuando se instala en modo promiscuo lo que hace es simplemente analizar absolutamente todo lo que pasa a través de esa red sean paquetes destinados a los hosts locales o simplemente una ruta seguimos configurando y como habíamos dicho una vez que terminamos de instalar reiniciamos el diamond el ids que se instala tal vez una de las cosas más poderosas que tiene SNORT es la creación de reglas aquí podemos ver la interfaz de cómo se creen estas reglas y puntualmente en el ejemplo que se indica abajo se están indicando las alertas en caso de que alguien se conecte a google a facebook o si está realizando un ping en la máquina local el poder de SNORT el poder de SNORT radica en su arquitectura esta fuerza se debe a que a las firmas las firmas que no tienen la misma fuerza que las reglas por ello SNORT se basa en reglas debido a estas características podemos afirmar que SNORT es un ids basado en reglas muy potentes además de que puede ampliarse con plugins y adaptarse a cualquier arquitectura de red si analizamos el fichero SNORT.config lo primero que tenemos que saber es que está organizado hábilmente en secciones y organizado de forma lógica por ello mediante un proceso dividido en cuatro pasos podemos administrar los parámetros de configuración del fichero debemos tener previsto los cambios que deseamos hacer antes de modificar el fichero debemos hacer una copia de respaldo del fichero SNORT.conf antes de ponernos a modificarlo debemos utilizar un editor de textos favoritos para realizar los cambios y ejecutamos SNORT con el parámetro "-t", para chequear el fichero SNORT.conf después de realizar estos pasos sería conveniente reiniciar SNORT la sección de reglas es el núcleo del fichero SNORT.conf este fichero tiene dos entradas de configuraciones importantes la localización del director de reglas la variable rule-path debe ser la localización de las reglas y ahí vemos una captura de cómo sería esta dirección también hay que tener en cuenta que cuando ejecutamos SNORT las posiciones que introduzcamos por consola tienen preferencias sobre las que estén especificadas en el fichero de configuración Una de las claves para obtener un buen IDS basado en SNORT consiste en instalar la mayor cantidad de reglas posibles y después ir eliminando reglas hasta que nuestro sistema se comporte como nosotros queramos ¿Cómo se organizan estas reglas? las reglas de SNORT están clasificadas en 8 categorías protocolos de bajo nivel ICMP, NetBIOS, TCP, UDP protocolos de alto nivel HTTP, FTP, DNS, POP3 y MAP servidores web específicos web attack, web CGI, web client exploit específicos shellcode, backdoor, exploit ataques a servicios DOS, DDOS políticas específicas policy, info, misc, porn escaneos y actividades prohibidas scan y bad traffic y por último VINOS, gusaros y malware como habíamos hablado en un inicio todas estas reglas están compensadas en el escenario en el cual nos movemos al momento de conectarnos a la red y aquí podemos ver también una captura de cómo SNORT monitorea nuestros envíos y nuestros recibos de paquetes y aquí podemos ver un esquema de esta arquitectura en donde vemos los pasos que habíamos mencionado antes y también es importante aquí rescatar las acciones cuáles son las acciones que puede ejecutar SNORT a partir de la detección de una anomalía o la detección de un paquet extraño hay una acción de activación una acción dinámica una acción de pasar una acción de drop que es botar una acción de rechazar una acción de alertar y una acción de redactar un aviso en un log y todo esto se va a una salida otra de las características muy importantes que tiene SNORT es el preprocesamiento de paquetes SNORT para preprocesar utiliza PCAP como sniffer el cual viene con la librería libcap de linux o el driver wincap de windows la siguiente figura muestra los pasos que realiza SNORT desde que captura los paquetes hasta que genera las alarmas como podemos ver entendemos que SNORT primero actúa solamente como sniffer y en algunas instancias SNORT solamente se configura como un sniffer que es oler los paquetes pero sin realizar ninguna otra acción pero en este caso el preprocesado también nos ayuda a poder tener acciones previas antes de que se realice la detección concreta una de las principales razones de la alta eficiencia de SNORT es que se pueden activar o desactivar diversos elementos según cuales sean nuestras necesidades los preprocesadores se deben colocar en la capa más baja en la capa de red el propósito del preprocesador es eliminar gran parte del trabajo que proviene del detector eliminando paquetes que de otra manera supondrían una pérdida de tiempo para SNORT los preprocesadores proporcionan una serie de beneficios a nuestro IDS basado en SNORT proporcionan una clara visión del flujo de comunicaciones entre las computadoras el análisis de sesión reduce los falsos positivos y los falsos negativos y proporciona al motor de detección más visibilidad sobre el comportamiento de lo que está ocurriendo analizar los paquetes con un preprocesador revela un montón de trucos que utilizan los hackers para atacar la integridad y evadir los sensores de red algunos preprocesadores de paquetes avanzados detectan los paquetes mal construidos o inconsistentes los cuales son indicativos de un comportamiento ilícito como podemos ver en el ejemplo SNORT implementa las funciones de preprocesamiento en el nivel de decodificación justo antes del procesador de reglas hay que tener en cuenta que contra más análisis llevemos a cabo más lento se ejecutará SNORT por ello erradicar los falsos positivos será uno de nuestros primeros logros en este caso tenemos un ejemplo de un preprocesador que va a estar filtrando todos aquellos archivos que son tipo multimedia estos archivos si son reconocidos van a ser descartados y no van a pasar por el motor de detección permitiéndonos ahorrar una cantidad de tiempo considerable sistemas que utilizan SNORT son muchas las arquitecturas que integran SNORT como sistema de detección de intrusos un ejemplo es el propuesto en el artículo de la CAR 07 en el se describe un SPPN de NIDS que es una arquitectura para detección de intrusos que soporta las reglas SNORT proporciona escalabilidad, flexibilidad y rendimiento tiene un clúster parametrizable de procesadores un procesador controlador IDS un coprocesador dedicado reconfigurable un procesador host e interfaces para unirse a la red exterior y para unir la red interior el esquema del SPPN-IDS es el que se muestra en pantalla en estos momentos SNORT también ha utilizado se ha utilizado la implantación de IDS híbridos permite tanto la detección de anomalías como la de uso indebido ejemplo de ello se puede ver en el artículo de Juan de J.E. Díaz Verdejo que se ha comentado anteriormente otro sistema que utiliza SNORT es Santa G Grid Enabled System Area Networks Traced Analysis se trata de una herramienta que monitoriza el framework que usa el RGMA Relational Grid Monitoring Architecture Santa G Net Tracer se compone de tres componentes que considera los datos de monitorización para tener acceso por la RGMA un sensor que es instalado sobre el nodo para ser monitorizado un query engine y un monitor GUI como se puede ver en la figura el sensor monitoriza los archivos de alerta creados por el sensor externo SNORT y notifica al query engine cuando se descubren nuevos archivos de alerta el sensor monitoriza el archivo de alertas generado por SNORT SNORT desde su nacimiento fue adquiriendo gran aceptación en el mundo de la seguridad a tal punto que hoy día la gran empresa detrás de él es la todopoderosa Cisco SNORT tiene una cantidad de funcionalidades y atributos que no hemos analizado en este video pero que datan también de su fortaleza estamos hablando por ejemplo del análisis de puertos estamos hablando de que puede detectar el análisis de puertos estamos hablando de la reducción de los falsos positivos estamos hablando del desarrollo de planes de respuesta a incidentes estamos hablando de reconocimiento de alertas benignas y alertas malignas un SNORT también es una herramienta excelente para seguir la pista y acabar información de los ataques SNORT puede excavar en una alerta SNORT puede detener un ataque puede colgar tomando las decisiones correctas y se realiza el plan correcto y así muchas otras bondades que nos trae este sistema integrado a nuestra estrategia de seguridad al analizar los paquetes de la red en busca de anomalías es solo una parte de una estrategia de seguridad la habilidad de notificar dichas anomalías para tomar medidas en contra de ellas es tan importante como detectarlas a tiempo por ello SNORT aparte de capturar paquetes y generar alertas incluye análisis de logs, alertas por email y diversos software adicionales muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias 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 gracias